Me presento ante ustedes, en esta emocionante mañana, con este báculo de los sueños nacidos de nuestra primera semana territorial, de que en este antiguo trozo de Arrayán, cientos de vecinas y vecinos plasmaron sus sueños en esta nueva constitución. Soñar es un ejercicio soberano, pues implica proyectar lo que queremos para nosotros y nuestro entorno, y si tenemos el coraje y las condiciones indispensables para ello, podemos volvernos protagonistas de nuestras propias vidas. Solo los seres vivos pueden soñar, no así las máquinas. Según el reconocido biólogo chileno Humberto Maturana, nos decía que lo que distingue a los seres vivos de las máquinas es que los primeros tienen la capacidad de repararse, mantenerse y modificarse a sí mismos, es decir, autogobernarse, mientras que las máquinas no poseen estas cualidades, sino que responden a instrucciones artificialmente insertadas por otros. De este concepto de ser vivo, conocido en el mundo entero como autopoyesis, se desprende un derecho fundamental, el derecho a un ser vivo a ser precisamente eso, un ser vivo y ser tratado como tal, y no como una cosa o una máquina. Entonces la pregunta obvia es, ¿ha sido respetado nuestro derecho a ser seres vivos y en consecuencia a gobernarnos, o al contrario, se nos ha tratado como máquinas que debemos obedecer un programa creado e insertado por otros? ¿Y qué tendrá que ver esto con la nueva constitución? Bastante. La rebelión de octubre es precisamente un enorme basta de pueblos cansados de ser tratados como simples piezas de un engranaje productivo diseñado por y para algunos. Justamente esta rebelión fue levantada por jóvenes que no aceptaron el programa impuesto. Lo rechazaron desde la sabiduría biológica de quien se sabe ser vivo y no una máquina. Esa misma conciencia de dignidad de lo vivo los une a las luchas históricas de nuestras hermanas y hermanos de pueblos originarios y a las luchas feministas, ecologistas y de las diversidades. Esto tan elemental en el mundo de las leyes ha estado desde hace mucho tiempo ante nuestros ojos sin darle cumplimiento. En efecto, el principio de autodeterminación de los pueblos es el punto de partida de todo tratado de derechos humanos y la base de cualquier Estado democrático y ese principio presupone nuestro derecho como pueblos a decidir libremente nuestra organización política, económica, social y cultural a disponer de nuestros bienes naturales para así en ningún caso vernos privados de nuestros medios de subsistencia. Es decir, la soberanía descansa en los elementos naturales que sostienen la vida y en poder disponer de ellos. Sin embargo, la historia de los pueblos de Chile no es precisamente de autorrealización, sino que es un historial de despojo de estos elementos naturales, como lo son el territorio y el agua, y que ya ha puesto incluso en jaque nuestra propia sobrevivencia. ¿En qué momento escogimos que la gestión del agua fuera privada y separada de la tierra y nos cundigiera a la destrucción de los ciclos del agua y el colapso de ríos y afluentes? ¿En qué momento escogimos este modelo de agronegocio que envenena la tierra y las aguas con más de 60.000 toneladas agrotóxicos aplicadas al año en nuestros suelos y que es responsable de un silencioso y acreditado deterioro cognitivo en niñas y niños y trabajadores agrícolas en zonas rurales? ¿Alegar que nuestra región de O'Higgins presenta una altísima carga de agroquímicos peligrosos prohibidos en los llamados países desarrollados y junto a ellos la tasa más alta de muertes de cáncer en el país? Hoy en día ha desaparecido el 90% de la biodiversidad alimentaria, asimismo empresas como Bayer Monsanto controlan el mercado global, de dos tercios el mercado de semillas, como también el tóxico de negocios agroquímicos y tienen sus garras puestas en Chile. En Chile más del 50% del territorio se encuentra en franca erosión a causa de la explotación agroindustrial y de la minería, Chile se certifica en esta conducción inconsciente. Asimismo, ¿cómo explicar que un tratado corrupto como el TPP11 redactado por las empresas transnacionales que beneficia, exista el riesgo que pueda ser aprobado contra nuestra voluntad por la clase política? Inadmisible, indigno y una abierta falla a todo el sistema democrático. De contrapartida, perdón. Por otro lado, ¿en qué momento decidimos que se iba a subsidiar la agroexportación mediante obras de riesgo financiadas por todos mediante la Comisión Nacional de Riegos desde el año 1975, en perjuicio de la agricultura familiar campesina? ¿En qué momento optamos por subsidiar por décadas el negocio forestal a un par de empresas a costa del despojo del agua y de la tierra de comunidades ancestrales a través del decreto ley 701 del año 74? ¿En qué momento optamos por entregarle los mares a la depredación de un puñado de conglomerados en perjuicio de nuestros ecosistemas y comunidades de pescadores y recolectores artesanales? Ni hablar del código de minería y sus mecanismos para imponer la explotación a las comunidades y ecosistemas. Los pueblos de Chile no tomaron estas decisiones, han sido tratados por quienes controlan el Estado como piezas de una máquina para fines definidos por unos pocos y desde el centralismo. En este orden de cosas conviene preguntarse, ¿qué harán los inversionistas? A quienes buena parte de la clase política la rinde pleitesía, cuando los ecosistemas que explotan colapsen, simplemente buscarán otro negocio y otro sistema a explotar. Algunos ya incluso piensan en otro planeta, vaya locura. En el mundo de los seres vivos los parásitos tienen ese patrón de comportamiento. Y todo esto es producto de una cultura colonialista, depredadora que ha normalizado la codicia y no la ve como lo que es una enfermedad. En este delicado momento histórico debemos actuar con responsabilidad y eso implica asumir la conducción consciente, deliberada y cuidadosa de nuestro destino colectivo, sacudirnos de estos enormes parásitos anclados en redes de corrupción y hacer espacio, mucho espacio. Espacio para el desarrollo de economías, sí, en plural, economías. Solidarias, cooperativas, locales, circulares y muchas otras. Espacio para la ciencia, el desarrollo cultural y la creatividad. Espacio para la agricultura ecológica que rejegere el suelo o proteja las aguas. Espacio para la gestión comunitaria integrada de cuencas hidrográficas. Espacio para la gobernanza local y el ordenamiento territorial democrático y con criterios ecosistémicos. Espacio para la risa de niños y niños al charpoter por ríos limpios y por hermosos bosques. Espacio para la educación de verdad, educación para la vida y la colaboración. Es más fácil la vida y somos más felices colaborando que luchando, que compitiendo. De hecho, existen hasta estudios científicos que lo demuestran. Hay mucho que implementar. Corredores biológicos, cercos de flores. Están las condiciones para una transición por ese creativista justa. Nos toca trazar juntas y juntos esa hoja de ruta. Así como por muchas décadas a través del Estado subsidió la depredación, ahora al asumir la conducción consciente de nuestro destino, nos toca reordenar nuestras prioridades y apoyar la restauración. Con los derechos humanos y los de la naturaleza en el centro. Que la nueva constitución sea ese punto de salida. Soy Alvin Saldaña Muñoz, pertenezco a la Red por la Soberanía Alimentaria, a la Red de Organizaciones Socioambientales de O'Higgins y al Movimiento por las Aguas y los Territorios. Y estoy aquí para entregarnos por completo a las transformaciones que los pueblos de Chile han demandado. Solo existe futuro respetándonos en nuestras diversidades y respetando nuestra madre naturaleza. Por eso, única solución, ecoconstitución. Gracias. Aplausos